Por motivos de problemas en el transporte, la entrega de uniformes escolares que se tenía programada para el día de hoy fue movida hasta el primero de febrero. Sí, de hecho tentativamente estaba para iniciar este lunes. Nosotros recibimos un comunicado de parte de la Secretaría de Educación donde se iba a retrasar por cuestiones de logística. Para poder llegar aquí los camiones en esta etapa tuvo unos problemas que todo el mundo conocemos, que retrasó un poquito más la entrega de los uniformes en esta parte del Estado. Del primero al 9 de febrero se reprogramó la fecha de entrega que se llevará a cabo como en años anteriores en la Cámara Nacional de Comercio, ubicada en la avenida Obregón 14 y 15. Además, para las personas que no tengan su vale ya pueden generarlo en www.sec.gob.mx barra uniformes. Esta ocasión va a ser diferente, ya viene empaquetado, viene el pants, vienen los tenis, o sea la gente ya va a llegar y automáticamente les vamos a entregar ya su paquete como ya había sido solicitado por ellos mismos. Anteriormente teníamos que, traíamos la blusa, traíamos la medida del pantalón, era un poquito más la evolución. En esta ocasión la entrega de uniformes se hará de manera más eficiente, ya que el paquete viene armado con las medidas y tallas solicitadas por los padres de familia, por lo que únicamente pasarán por su paquete con todo ya listo. Midori Becerra, Meganoticias.